Hoy, la OEA, que ha cumplido un rol nefasto para Latinoamérica, un triste papel, bien lo decía el comandante Fidel Castro, que la OEA era el ministerio de las colonias del imperialismo. Bueno, brazo ejecutor de todos los ataques, de todas las manipulaciones del imperialismo sobre cualquier país. Hoy, Estados Unidos, y bueno, esto viene agarrado de la mano de la campaña que tienen contra Venezuela, bueno, una campaña implacable, supuestamente, supuestamente por las migraciones. Eso se le ha venido devolviendo, ¿no? Y esperamos que se le devuelva. Así como están regresando a Venezuela una cantidad de jóvenes, de personas, mujeres, hombres, que se fueron creyendo que en otros sitios lo iban a tratar como en Venezuela, y se han encontrado con una realidad, la realidad de la xenofobia, del odio, del odio creado y generado por los mismos creadores de la campaña Vete de Venezuela. Los mismos, y las mismas, son los mismos que comenzaron a decir, aquí en Venezuela no se puede vivir, aquí en Venezuela no hay libertades, aquí en Venezuela hay crisis humanitaria, vete para otro lugar. Bueno, hoy la OEA se reunió, o está reunida todavía parece, el cachorrito de Almagro, porque están evaluando el caso de Venezuela y de Nicaragua, y especialmente la obsesión que tienen con Venezuela, con nuestra patria. Una OEA totalmente desprestigiada, pero ahí están, generan opinión en el mundo, generan opinión de falsos positivos, y sobre esos falsos positivos toman decisiones. Una de las cosas que ustedes saben que está sobre el tapete es la amenaza del imperialismo de invadir a Venezuela. Venezuela, ellos lo han dicho, lo han dicho, lo ha dicho el mismo presidente Donald Trump, dijo en determinado momento, de agosto del año 2017, que le presentaron las propuestas para invadir Venezuela. Ha prevalecido hasta ahora el sentido común. La semana pasada, el senador Marco Rubio, dijo que ya le estaba cansado, que él pensó que aquí las cosas se iban a solucionar de manera pacífica, pero que una intervención armada era ya la ruta más segura para salir del régimen. Mientras tanto, aquí estamos nosotros, en esta patria, de aquí no nos va a mover nadie, de aquí no nos va a sacar absolutamente nadie. Y a la OEA, a la OEA, y a los gobiernos lacayos, ¿estamos listos? A la OEA y a los gobiernos lacayos, les decimos, les decimos y les vamos a dedicar la etiqueta de hoy. Nosotros somos caribes, somos cuicas, aquí eran los cuicas, ¿verdad? Somos cuicas, somos caribes. OEA, si me buscas, me encuentras. Numeral OEA, si me buscas, me encuentras. Numeral OEA, si me buscas, me encuentras.